Muy buenas chicos, un segundito, estamos grabando, bueno, como no me parece el Splash Art, os lo quería enseñar aquí, es otro a Urf, me ha tocado Cogmouth, y entre sus diferentes aspectos, tengo uno de Alien, que tengo ganas de probarlo, el más curiosín así me pareció este de Josie, que no tiene nada que ver con el LoL, y tengo curiosidad por ver como es, así que cargué esta skin con la base del normal, pero no me parece aquí, no sé si es que no tiene Splash Art, o estamos aquí, mal conseguida, la veremos ahora, supongo que si estáis viendo el vídeo, es que de verdad hay skin, si no, pues no hay skin y no hay vídeo, bueno, vamos a ver como tenemos un team en contra, veo esta partida bastante mal, la verdad, cuantos los campeones que les han tocado y nos han tocado, Veigar, ya he dicho en un vídeo anterior que veo Veigar en todas las partidas, y es así últimamente, también por si lo estáis notando aquí abajo, ya que yo enseño en el escritorio y demás cosas, notaréis que la hora es más o menos parecida, y el día es el mismo, es porque estoy pegándome un maratón para grabar, todo lo que pueda, ya que voy a estar unos cuantos días sin poder grabar, aunque iré subiéndolo poco a poco, no voy a subirlo todo de golpe, también cuento esto como si tuviera mucha gente viéndolo, y es como, hay una, pero habrá cuatro personas viendo esto, en un futuro quien sabe, pero actualmente habrá unas cuatro personas, si es que las hay, y una soy yo, pero oye, yo me lo paso bien, eh, volviendo a la partida, lo veo bastante mal, Atrox es muy, toca narices aquí, Tion por supuesto, Nasus por supuesto, Asher Rise, pues por supuesto también, tenemos a Casopea, Raven, también nosotros somos bastante de dar por saco, pero no sé cómo era la cosa, eh, ¿dónde estamos? por favor, ¿dónde estamos? vale, es un Yoshi super mega ultra raro, eh, voy a grabar la partida, pero es un Yoshi super mega ultra raro, por supuesto que la Q, vale, ya va para abajo, ya va para arriba, voy yo para arriba, es como un Yoshi, es como un Yoshi metálico, eh, por cierto, tenemos que tener cuidado de lo que tenemos aquí, estamos siendo muy a la locura, sabemos lo que tenemos, vale, 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 vale Flash desesperado Creo que lo mejor La mejor estrategia es volver a base Ya que tenemos minions, vamos a volver a base Es un Yoshi super raro Bueno, ya he conseguido mucho Consiguiendo el cuerpo de Yoshi Pero de verdad es un Yoshi super raro Vale, es que uff Esto es Pues que ya tenemos nivel 2 Si podemos hacer algo más Estoy pensando en hacerme AP, de verdad Bueno, de hecho estoy pensando No, de hecho es que me voy a hacer AP Porque esta cosa AP aquí Rende, rende muchísimo O sea, me dais unas Unas leches bastante curiosas Y endote Más que AD, de hecho Vale, me voy porque Hola Lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Vale, vamos a por AP Tal como dije Poder de habilidad Y a por una vara de estas Vamos a ver si aquí tenemos que ayudar Está bueno Cuando se transforma Ya va cogiendo aspecto de Yoshi A ver, recordad que estas equipes Están hechas por fans, eh Entonces Es normal que haya bugs Que haya fallos De hecho voy a dejar Que se gaste La W Vale, sí Si gasto la W Vuelve a ser el Yoshi El Yoshi feo metálico Bueno, no pasa nada Esto es AUF Entonces tengo la W Permanente Vale Estamos Raquete muertos Lo sabía Sabía que estamos Raquete O sea Tengo que dejar Hacer eso En cuanto me pegue Tengo que coger Marcharme Bien Vamos a comprar esto Unas botas también Que no vienen mal Para correr algo más Bueno, River Dos kills Y te has salido de ahí Como si nada Perfecto Solo Tengo No Tengo que Y ya está Ay, quedito como algo Vale, fuera, fuera, fuera Nos van a dar por detrás Bueno, no, cayó delante ¿Qué agarraron ellos? Se ve que cuando son dos O sea, cuando somos dos, no sé quién me arriesga Bueno Vale, voy a hacerme de primeras el relay Me damos aguante Que no nos viene nada mal Y encima meto el slow Que es lo que más me importa de todo esto Poder meterle slow con el área O sea, con el charkin ese que dejo, vamos Ay Ay Bueno Todos esos minions No pasa nada Ahora sí que voy a ir a por esto A por esto, por esto, por esto Por aquí Vale, estoy por venderlo Si lo vendo puedo comprar Acabar la máscara Ahí estamos Bueno, vamos 3-4-3 El topo está bastante igualadilla la cosa Vamos 24-13 Y estoy viendo una doble De Tibor Así que la cosa debe ir muy bien Con el resto de las líneas Me decepciona un poco el Yoshi este El Yoshi este Me acabo de fijar en algo Un detalle así curioso Y es que lanza El típico huevo Que lanza Yoshi Al revés sea extra Mucho limitado Pero eso no quiere decir Que no lo pueda conseguir Vale Ese cañonazo No sé Hacia dónde es No es hacia aquí Nasus está hacia abajo Perfecto No quiero cambiar de forma Me da Me da repelus La otra forma Vamos a ver Qué podemos hacer Con esta forma Yo sí, yo sí, yo sí Vale Aquí Vale Buena Bueno, buena Esa Elise Muy bien O sea Elise Uf Casiopea Casiopea Por Dios Elise no Casiopea No, no, no Vale Te voy a ponerse aquí Vale Vale, me voy Porque hay un tímo Y que yo esté tan poca vida Con un tímo Eso es peligroso Voy a volver a base En esta forma Rara De Yoshi O de este Yoshi Raro Eh, qué más podemos hacer En cuanto a poder de habilidad Pues por supuesto Esto Y las botas de penetración Que tengo para ellas Vamos para allá Con todo esto Yo creo que puedo Hacerme el dragón solo O sea Eh, spameando esto Los cuatro botones Igual me está limitado Pero quién sabe Bueno Pulsados Pulsados Más, 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 más ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto, esto está difícil No es imposible Pero podemos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ahora sí A base A base A base Pero vamos A base Pero ya Bueno Tengo 15 De cosecha de almas Vaya Ah Bueno Cosas que pasan Eh, uf Vamos a volver la partida Vamos a quitar esto Esto Todo esto azul Me ha recordado Pero tengo que comprar esto Vamos para top No quiero acabar Antes de probar más A este Yoshi A este Kogma Kogma Yoshi Kogma No Yoshimao No sé cómo llamarlo Yoshimao Yoshimao le queda muy bien Bueno Este Yoshimao Dado a la droga Se ha todo dicho Eh Adiós Pero Todo el corazón Vale Bien, bien, bien Vamos por aquí Vamos a poner esto aquí Ay Creo que me tomas Lo que podéis aguantar Bueno, más que meto Metemos Y metemos todos Y metemos todos Never very dead Y Yoshimao Yoshimao es bonito Yoshimao es bueno Yoshimao es bajo Podré matarnos a ese Y Good game of play No me han llegado a matar Se me ha matado Pero mi forma Pero mi forma Sigue ahí Ahí está Yoshimao Bueno chicos Espero que os haya gustado Este gameplay O esta cosa Este prototipo de gameplay Ay Que te calles Este ordenador Molestando siempre Eh Al final No es un skin muy Chuli Es una skin curiosa Eh Noob Killer For life Cosas Cosas el nombre Vamos a dar aquí Honor a Neko Que es un personaje Que me gusta mucho Y Nada Nos vemos En el próximo vídeo Tchau 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 Gracias.